¡Suscríbete! Bueno, con la tranquilidad que ya nos da la mochila de tener muchos años en este torneo, conociendo cómo es esto. Y también, seguro, con un poco de emoción, porque se va a definir quiénes pueden acceder directamente a este playoff para poder lograr el acceso directo a la Liga 1. Pero, sobre todo, con la tranquilidad de haber hecho todo lo posible para que mañana se resuelva un partido en beneficio de los colores nuestros. Profesor Opeza, ¿cómo está? Las buenas tardes. Profesor Opeza, lo personal usted estuvo en el ascenso de Zubiana el año pasado. ¿Cómo otro? Bueno, tres cuartos de campaña o más de Chabelines en fase 1, que es algo, bueno, extradeportivo. La información que tenemos que le tocó salir, porque la fase 1 de Chabelines, gran parte de esa temporada fue usted el entrenador. Y ahora nuevamente con Grau arriba. Uno ve esta cantidad de logros en pocos años. ¿Es tan difícil para un entrenador llegar a la primera? Que siempre tiene que seguir en segunda división, peleando arriba, pero no aparece esa oportunidad de primera. ¿Cómo es para un entrenador ese caso? Entonces, Julián, bueno, nosotros tenemos muchos años en la Liga 2. Hemos tenido la posibilidad de trabajar no solamente como director técnico, sino también como preparador físico. Me ha tocado ascender con Guilmar de asistente en Grau, con Tito Chupitaz en Minero. O sea, este año, si las cosas se dan, sería el cuarto ascenso en mi carrera. Que por ahí lo manejamos siempre por la sombrita, tranquilos, humildes, pero el objetivo siempre va a ser tratar de dirigir en Liga 1. Este año se nos dio la posibilidad de dirigir Liga 1, pero teníamos un compromiso con Chabelines dentro de lo profesional. Nos habíamos trazado porque habíamos hecho el proyecto, habíamos formado el plantel, habíamos tenido compromiso con los jugadores. Binacional nos hace una propuesta para poder dirigir Liga 1. Pero el compromiso nuestro era no solamente firmar un contrato, sino la palabra que uno tenía con casi todos los jugadores de Chabelines, porque nosotros armamos ese plantel. Y bueno, seguramente vamos a esperar la posibilidad de dirigir Liga 1, pero para quedarnos varios años, ¿no? Porque ese es el objetivo, que nos agarre preparados, que nos agarre al cuerpo técnico, porque el cuerpo técnico nuestro es un grupo de trabajo muy, muy competitivo y la verdad que esperamos que se nos dé la posibilidad de dirigir en algún momento Liga 1. Y gran parte de lo que puede suceder, profe, mañana con el desenlace en este capítulo final de la etapa regular del torneo de la segunda división. Porque hoy Grau, en la fase 2, comparte la segunda casilla, justamente, ¿no? Y en la tabla acumulada está en el primer lugar. ¿Cuántas posibilidades, opciones de equipos puede ocurrir mañana por la tarde, una vez finalizados los distintos partidos, profe? Bueno, nosotros, este, pasa por la cabeza de que ganando la fase 2, o sea, empatando o perdiendo comerciantes y nosotros ganando mañana, vamos a tener la posibilidad directa de jugar una final con Chabelines, y la otra alternativa sería jugar una semifinal ganando mañana comercio, y nosotros también ganando se dé la posibilidad de jugar una semifinal de playoff entre ambas escuadras, y es lo que estamos buscando, ¿no? Vamos a buscar seguramente tal cual como la busca Guaral, como la busca Chabelines, como la busca Comercio, que se pueda dar una opción de que haya también una final directa con Chabelines, y eso es lo que estamos buscando. Fueron tantos años, profe, de ver en segunda que solo había un ascenso, ¿no? Y tal vez un equipo se cortaba y el resto iba por nada, o el torneo tomaba otra forma. Y qué importante ha sido este año esta llave de permanencia, ¿no? De que hay otra oportunidad para subir, de que hay un reducido, que si les toca quedar con un resultado adverso en semifinal o en final, tienen la oportunidad de incorporarse al reducido. Es decir, antes se jugaba por un ascenso y era muy ingrato a veces el torneo de Lía 2, porque por un punto te quedabas sin el premio y después no había más nada para repartir, ¿no? Y este torneo, al tener esa oportunidad de la permanencia, ha sido mucho más competitivo. Sí, tú lo has dicho, Julián. Hoy te dan una media posibilidad de jugar con el antepenúltimo de la Liga 1, y eso también se puede buscar que no solamente tengas el ascenso directo, sino también una media posibilidad de ir a revalidar con el antepenúltimo de la Liga 1, y eso también hace interesante el torneo, el cual también sería seguro mucho más interesante si hubiera descenso, ¿no? Porque prácticamente en los últimos lugares se puede dar partidos que ya equipos no tengan nada que hacer, entonces no hay el interés debido, pero si es que hubiera el descenso, el campeonato sería, tomaría dos formas, pelear por arriba y el grupo, el pelotón de los que pelea por abajo, que se da normalmente en un torneo. Eso me parece desde mi punto de vista que sería lo más lógico para darle más competitividad al torneo. Profe, la última y cortita, para el partido de mañana por la tarde con Guaral. ¿Plantel completo? ¿Hay lesionados? ¿Hay suspendidos? Por favor, antes de finalizar. Mira, Bruno, nosotros desde que tomamos este grado, no hemos podido contar con todo el plantel. Tenemos muchos jugadores lesionados, jugadores que vienen pasando facturas de entrenar y jugar en campo sintético. Entonces, hoy tenemos también a Paolo de la ASA, que no podemos contar con él por un tema de prevención de COVID, y ya seguramente en estos días se debe reintegrar, pero no tenemos el partido completo en ninguna de las fechas hemos podido. Pero hemos seguido para adelante, y la verdad que a nosotros, al cuerpo técnico que me acompaña, nos deja tranquilo esta temporada porque hemos dejado la posibilidad de que un equipo prácticamente en la fase 1 ganador del torneo, a falta de dos fechas, y hoy estamos en el acumulado primero. Entonces, dentro de las posibilidades, el cuerpo técnico nuestro se va tranquilo a enfrentar una final más el día de mañana con los jugadores que tenemos y podamos contar. Muchas gracias, profe. Un gusto, lo mejor para mañana y para lo que venga. Obviamente, seguro lo vamos a tener dirigido en nuestra Liga 1 muy pronto. Un abrazo, profesor Jesús. ¡Forte abrazo, profe! Gracias, Julián. Gracias, Bruno. Y la verdad que agradecido por la entrevista y desearle lo mejor a ustedes también y decirle a la gente de Piura que mañana vamos a hacerlo humanamente posible, pero que sonando el último pitazo del partido, ellos estén contentos. Listo, profe. Ahí está el técnico, el técnico, el grado de Piura. Un partido clave. Veamos a continuación...